El presupuesto de la Alcaldía de Managua para 2022 contempla un ingreso total de 7.107 millones de Córdobas. Más de 2.620 millones serán financiados por fuentes externas. Y hoy estamos hablando de que crecimos más del 6% para el año 2022. Estamos hablando de más de 407 millones de Córdobas para el año 2022. Un presupuesto que viene a llevar bienestar a la familia a través de esas estrategias que nosotros tenemos. Y proyectos de bienestar y muchos de ellos articulados con el gobierno central. Y nosotros en el año 2021 ya estamos finalizando con nuestro plan de inversión en cada uno de los distritos con éxito. Realmente fue un presupuesto que tuvimos proyectos, 407 proyectos exactamente. Estamos inaugurando más de tres proyectos en nuestro municipio. Y para el año 2022 vamos a tener 449 proyectos. Entonces nosotros estamos contentos, estamos felices, pero no satisfechos porque el trabajo es permanente, es constante. Y bueno, hasta que no hay una calle sin tratar, nosotros no vamos a descansar. El concejal opositor Celín Figueroa denunció antes de la sesión que las autoridades edilicias de la capital le negaron el documento de presupuesto dictaminado para evitar cuestionamientos u observaciones al mismo. Evidentemente la política de esta administración sandinista de la alcaldesa Rueda es llevarnos como concejales ciegos, sordos y mudos. Evidentemente razón por la cual denuncio que ha incumplido el artículo 29 de la ley de presupuesto municipal donde le exige que le debe presentar a los concejales lo que sería el proyecto, ¿verdad? de la aprobación de lo que sería el presupuesto. Entonces básicamente es una maniobra para acallarnos, silenciarnos y no poder entonces hablar con base en el consejo como máxima autoridad. Esto realmente lo que hace es opacar lo que sería la transparencia de esta administración porque uno se cuestiona pues que oculta si realmente la ley la obliga a entregarlo con tres días de anticipación. Marcos Medina, Noticias 12.